Y nos vamos para Ocaña porque allí hay información acerca del medio ambiente. Así es, la quinta cumbre infantil ambiental se estará realizando. Unas charlas importantes donde los niños son los principales beneficiados. Raúl Rolando Castro, usted tiene toda la información. Adelante. Compañero, buenas tardes. Esta actividad es promovida por estudiantes del Colegio La Salle, pero contó con la participación de representantes estudiantiles de diferentes municipios de la provincia de Ocaña. Representantes de los distintos estamentos ambientales se reunieron para escuchar las iniciativas que buscan adoptar planes encaminados a mitigar los problemas registrados en la región. La actividad toma fuerza en su mensaje, pues son los menores los que piden mejores comportamientos con el planeta. Donde nos pide a nosotros los adultos que por favor no le maltratemos, no les acabemos con el medio ambiente. Gracias a las peticiones de los niños, en una de las cumbres ambientales se logró prohibir el uso del agua durante los carnavales de Ocaña. Queremos reflexionar juntos para crear el medio ambiente, porque si no nos puede ocasionar muy graves enfermedades. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, activista y ambientalista, autor de leyes importantes como la de protección animal y férreo opositor a procedimientos como el fracking, acompañó este espacio donde los niños son protagonistas. Veo que aquí en Ocaña están absolutamente sintonizados con esa onda mundial de defensa del medio ambiente por parte de las nuevas generaciones y yo lo que vengo aquí es ante todo a felicitarlos y a contarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo por el ambiente en el Congreso de la República. Entre las exposiciones presentadas a lo largo de la jornada, se destacó también la de especialistas de la Universidad de Ocaña sobre los efectos de las antenas de telefonía celular en cercanías a la población. La meta que tienen los estudiantes a partir de este momento es masificar el mensaje con sus familiares y con sus comunidades. Con la Cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.